Quiero hablarte de qué manera o en forma de enseñanza, quiero hablarte del tema de Escuela Dominical. ¿Cómo servir? ¿Cómo servir? La realidad, hermano, es de que estamos bajando la guardia. Sinceramente, siendo sinceros, nos estamos acomodando y las cosas no son así, hermano. Dios no te salvó para que vengas a la iglesia y nomás la estés jugando ahí al cachito. Dios te salvó para hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida. La iglesia no debe estar, y menos en estos tiempos, hermano. Si estás aquí, hermano, tampoco la iglesia se viene a dormir, hermano. Si tú estuvieras en el mundo, estuvieras en el cine, estuvieras viendo los haba. Y era todo lo que dan, y parpararías, y estuvieras emocionado. Y, ay, a ver, aquí Iron Man me salva. No, hermano, ese asunto es serio. Y a la iglesia no podemos venir tampoco a dormir. La iglesia se viene a poner atención, a parar orejas, a tener la vista puesta. Lo que el predicador trae para tu vida. El predicador ora, el predicador lee su Biblia. El predicador busca a Dios. Y yo veo ahí cómo Dios usó a Josué, pero se expuso la palabra de Dios para que el pueblo reaccionara y entendiera que estaba mal delante de Dios. Y podemos estar mal delante de Dios. Mira, yo en lo personal, hay algo que me molesta en nuestra iglesia. Es ver una mala actitud en los hermanos. Digo una cosa, hermano. No es que Dios vino a tu corazón, no fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo en nuestro corazón. El gozo viene de adentro hacia afuera. Tres una cara de perro angustiado, tú no estás gozoso en esta mañana. Pastor, está enoja, no. A mí me invitaron a predicar. Amén. Y a enseñar. Yo me voy a comportar un poco más de como me comporto allá. Pero si tú no quitas esa actitud, quién sabe. Yo como quiera, yo abro las puertas, me voy y no vuelvo. Pero no puedes despreciar la palabra de Dios. La Biblia dice, no se engañe. Dios no puede ser burlado. Ya estamos aquí. Somos amigos, ¿verdad? ¿Cómo servimos? Vaya conmigo ahí y déjeme doy lectura. Dice lo siguiente. Ahora pues, te met a Jehová y servirle. Ahora, el siervo no está diciendo si quieres o no quieres. Él está diciendo, ¿quién es que es servir? Si la gracia ya está en ti, es Dios en tu corazón. Dios ya te dio vida eterna. Jesús ya murió en la cruz. Derramó su sangre por ti. Te perdonó y te ha hecho una nueva criatura. Tu deber es servirle a Dios. No es que quieras. Hoy todavía nos damos el gusto de que si queremos, mira, mijo, más vale que le sirvas. Y a propósito, si Cristo viniera ahorita, ¿cómo nos hallaría? Nomás de verte puedo decir, ¿cómo te hallaría, hermano? ¿Cómo nos hallaría el Señor? ¿Y qué le diríamos al Señor? No, hermano. Es en vida como debemos de ponernos las pibras. Con integridad. Y somos muy mentirosos. Somos muy mentirosos. Para todo ponemos, ¿sabes que el pretexto es mentira? ¿Quién te dijo que el pretexto no es mentira? Pero, es una mentira tu pero. Tú no estás para decirle a Dios pero. Tú estás para decirle a Dios, aquí estoy Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sigue, Señor? ¿Estás aquí, hermano, conmigo? Si vamos bien, ¿verdad? Con integridad y en verdad. ¿Somos de adeveras? ¿O somos de esos cristianitos de hoy en día que salimos al sol y nos derritimos con el solecito? Mira, Palomita, déjame te digo una cosa. Amén. Déjame te digo una cosa. Necesitamos cristianos de los tiempos de Pablo. Estamos hombres como los tiempos de Pablo. No se arrugaban, no se aguitaban, ni mucho menos teniendo esa cara de chango asustado. Y déjame decirte una cosa. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Cristiano no está para decir si vuelvo atrás o la pienso. El cristiano siempre está para ir hacia adelante. Como los cholos, peinados para atrás. Nada, para adelante. Prefiero andar a rapa que retroceder para atrás. Oye, pero hoy todo les ofende, todo les aguita. No eran fieles a sus bienes o nomás en valle sucede eso. No son fieles a sus ofrendas, no son fieles a ganar almas, no son fieles a la limpieza. Nomás en valle, ¿verdad? Y en verdad, dice la Biblia. Es tremendo. Yo puedo ver la vida de Pablo. Y más allá de que impacte en mi corazón, puedo ver la decisión de ese hombre. Pero él servía al Dios verdadero. Qué impresionante cuando Pablo dice, ninguno estuvo a mi lado en mi primera defensa. Yo le decía a un pastor en su día, mira mijo, mira siervo. En el ministerio estamos solos, que te quede claro. Los siervos estamos solos, que te quede claro. Y no es que Pablo está diciendo, ay estoy aguitado, estoy solo, nadie está conmigo. Ay qué triste de mí. Lo que Pablo está tratando de enseñarnos a nosotros, mi hijo. Tú eres siervo de Dios, tú estás solo, pero Dios está de tu lado. No estás para aguitarte, pastor. Oh, qué bendición cuando escuchas. Y me animas. No más me motiva, me prende la mecha. Si estás aquí, hermano. Y servimos al Dios verdadero. Y tenemos al Dios verdadero. Y el Dios verdadero está de nuestro lado. La pregunta es, ¿tú estás de su lado? Porque muchos de nuestros actos y nuestras actitudes nos hacen ver que no estamos de parte de él. Y quitad de entre vosotros, ¿qué? Ya dijo el pastor, el Dios. Y ya habló mucho de qué puede ser tu Dios. Dios no es un juego, hermano. Yo creo que es tiempo de tomar en serio al Señor. A los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río. Y en Egipto, ¿y serví a quién? Recuerda tu vida pasada. Yo no conozco tu vida pasada. Pero algunos tienen cara de ex marihuana. Pastor, ¿cómo se le ve la cara a usted? ¿Para qué me preguntas? Y ya sabes de dónde. No voy a agüitar por eso. Pero yo sé a quién servía antes. Yo sé a quién servía antes. Sé a quiénes servían. Mira, tú agarras mi árbol. Tú agarras mi árbol. Y tú le vas a sacudir a mi árbol. Y van a salir víboras, alacranes, ratas. Van a salir los peores animales. Y si tú le sacudes más. Si yo tengo uso de razón. Puedo decirte con seriedad. Que somos la primera generación. Hoy lo bien. Y qué privilegio y qué bendición ser cristianos. Amén. Qué bendición, qué privilegio ser cristianos. Somos la primera generación. Que estamos en las cosas de Dios. Sé a quién sirvió mi padre. Y sé lo que. Y sé lo que hizo su Dios a mi padre. Sé a quién sirvió mi abuelo. Sé a quién sirvió mi tatarabuelo. Y sé. Pero esta generación. Va a aprender a servir a Dios. Y les está diciendo. Acuérdense allá atrás. Yo tengo hijos. Tú tienes hijos. Yo tengo hogar. Tú tienes hogar. Tú tienes iglesia. Yo tengo iglesia. Tú tienes pastor. Yo tengo pastor. Yo tengo la Biblia. Tú tienes la Biblia. Tú tienes la Biblia. Tú tienes la Biblia. Ya podemos entrar al mensaje. Bendito Dios. Mi padre amado. Ayúdenme. En esta. Mañana. La obra es tuya. El poder es tuyo. Y rogamos en este día. Señor. Tu gracia. Vamos a empapar. Tu palabra. Señor. 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 Señor, a entender la urgencia de servirte y cómo debemos servirte. Bendiga este tiempo. Ayúdeme, sea usted obrando. Digo sabiduría, entendimiento. Le ruego que sea usted tomando el control de este tiempo. Espíritu Santo de Dios, le necesito. Señor, si usted me puede, ayúdeme. Use mis labios, use mi cuerpo. Que sea usted obrando la vida de mis hermanos. Y obrando en este lugar. Si usted no podemos, Espíritu Santo de Dios, quebránteme y réteme. Gracias le damos en esta mañana por tu tiempo, todos los que se ha hecho en nuestra vida. En el nombre precioso. Con el nombre sobre todo, nombre de Cristo Jesús. Amén. 10.23. ¿Cuánto tiempo tengo, Pastor Palantino? Ya hice como 10. 10.23. Quiero primeramente dar gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí por primera vez entre ustedes. Algunos ya los conozco y están todos igual de feos que cuando los conocí. Unos años atrás conocí al más feo de la familia, que es el pastor. Y este, pero aquí estamos. Voy a sentarme y voy a ir mejor a la enseñanza. Hermanos, este hombre de Dios ya está grande. Ya está para partir. Ya está para ir con el Señor. Este hombre de Dios, desde muy temprana edad, fue un buen ejemplo. No solamente podemos ver en él la buena actitud que él tiene para las cosas de Dios. Ahora, Dios no lo usó por su cara bonita. Dios lo usó porque él tenía una buena actitud para Dios. Desde muy pequeña edad mostró el amor, el celo. Una de las cosas que yo puedo ver en la vida de Josué es un hombre que hacía caso a su pastor. Y qué triste ver hoy en día, hermanos, que muchos hermanos en las iglesias, bautistas fundamentales, independientes, rajatablos, no están siendo obedientes al consejo del pastor, hermanos. Un joven, hermano, que estaba siempre dispuesto y dedicado a las cosas de Dios y que no, no le intimidaba nada. Siempre tenía su corazón para servir a Dios, hermano, para servir al Señor. Ahora, Josué sabía a quién servía, hermanos. Él sabía a quién estaba de su lado. Bueno, yo veo en estos versículos, del versículo 2 al versículo 13, nos narra las cosas grandes que Dios había hecho en su pueblo y las cosas grandes que Dios todavía sigue haciendo, hermanos. Hermano, qué bendición lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Con eso basta para que sirvamos al Señor, hermano. Con eso basta, hermano. Es suficiente para que nosotros nos levantemos en esta mañana y digamos, es verdad, es cierto, debemos servir al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios ha hecho una obra grande en nuestras vidas, hermano. Un hombre se acercó una vez y me dijo, Pastor, mire, vea mi cuerpo llorando lágrimas, vea, y me mostró herida. Le dije, hermano, qué bueno, qué bueno que ahora eres salvo, qué bueno que ahora estás en las cosas de Dios, qué bueno, qué bueno que de alguna manera la gracia te alcanzó. Qué bendición. La pregunta es, ¿vas a servir o no vas a servir? ¿De qué me sirve que me enseñes lo que el cochino diablo hizo en tu vida? Si vas a venir a la iglesia y a la más mínima cosa, ya no vas a querer servir a Dios. Va, que no se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida. Ha hecho demasiado y eso es suficiente para servir a Dios. Nada más de pensar la forma de hablar en la que hablábamos. Hijo de, vete ya sabes a dónde. Eso ya no está en nuestro corazón, hermanos. Estos labios tienen 14 años sin decir una tontada de esas. Bueno, a algunos les digo mensos, pero hasta ahí. Si está aquí conmigo. Si usted va a la Biblia, la Biblia nos habla que nosotros somos unos mensos. El, 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 el proverbio, si hermano, recuerdo. Ciertamente el más rudo, la palabra rudo, tonto, soy yo. Y somos, hermano, lamentablemente, si lo entendemos, somos muy tontos para hacer las cosas. Somos muy tontos para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y si tú lo ves en toda la vida del pueblo de Israel, lo único que Dios quería era bendecir sus vidas. Pero ellos no atendían la voz de Dios. ¿Ves que somos tontos? No te agüites porque te diga tonto en esta mañana. Somos tontos. Si estás aquí conmigo, hermano. Y, hermano, nada más por ello. En el versículo 15, versículo 18, encuentro que les encara a quién van a servir, al Dios verdadero o a los dioses de los amorreos. Y eso es verdad, hermano. ¿A quién van a servir? El siervo les está diciendo, ustedes han visto, usted ha visto la vida de su pastor. Usted no puede decir que es un ejemplo para usted, porque usted ve su servir que él tiene para Dios. Dios, ¿no dice la Biblia que debemos imitar la fe de nuestros pastores? Yo no lo digo, lo dice Dios. ¿No dice la Biblia que debemos imitarles, que debemos amarles y que debemos orar por ellos y que debemos obedecerles? Lo dice la Biblia, lo dice Dios. La pregunta es, ¿a qué Dios vas a servir? Viene el siervo, ora por ti, te da el consejo, lo único que quieras es rinde tu vida, entrega tu vida, sirve a Dios, mira, sede bendición. Y tú haces todo lo contrario. Y eso, como pastor, duele. Yo he llegado a entender esto, hermano. Hay cosas que me irritan, me enojan, pero hay cosas que me agüitan. ¿Y sabes cuáles son de las cosas que a mí me agüitan? Ver que no atiendan la voz de Dios. Me agüita. ¿Sabes por qué me agüita? Porque digo, ¿en dónde ponen a Dios? ¿En qué lugar tienen a Dios en sus vidas? Yo puedo entender que lo tienen arriba del escritorio, hermano. Y no es ese lugar. ¿Ya estás aquí, verdad, hermano? Del versículo 19 al 24, vemos los resultados de esa lección. Le dice, pero si nos sirve, les está diciendo, al final de cuentas, si no sirven, agárrense porque les va a ir muy mal. Y es verdad, hermano. No conozco cristiano que se ha apartado de las cosas de Dios, que le vaya bien. Es una gran mentira. Cristiano que se aparta de las cosas de Dios, mal le va a ir, hermano. Y no es amenaza, hermano. Por 14 años lo he visto. Se quedan sin esposa, sin hijos. Wow, qué tremendo. Así que, ¿cuál elección vas a tomar en esta mañana? Espero ir a la correcta. Del versículo 25 al 28, los obliga a hacer un pacto con Dios. Hoy en día nos burlamos de eso, hermano. Hoy en día tomamos tan en poco el nombre de Dios, por Dios que sí. Hermano, no digas eso por el amor de Dios. Toma en serio el nombre de Dios, hermano. Tú no puedes, hermano, tomar en poco el nombre de Dios. Hermano, qué tremendo es que a veces un inconverso que todavía no está en Cristo, Toma más en serio el nombre de Dios, que nosotros los hijos de Dios, hermano. ¿Esto está aquí, hermano? ¿Cómo debemos servir? Número uno, hermano, número uno, debemos servir con seriedad, con seriedad. ¿Cómo debemos servir con seriedad? Cuando el cristiano, hermano, sirve con seriedad, hay inteligencia en la vida del cristiano, hermano. Yo he visto a aquellos hermanos que no están sirviendo a Dios con seriedad. Están jugando con las cosas de Dios y yo veo en ellos, hermano, falta de entendimiento. Porque cuando nosotros como cristianos servimos a Dios en serio, hermano, hay inteligencia en la vida del cristiano. Yo tengo hijos, hermano, y he tratado por estos años de enseñar a ellos mi seriedad por Dios. Y yo sé de antemano que ellos han aprendido mi seriedad. Y pudieran decir en un dado momento, qué bendición, porque mi padre me puso el ejemplo, el testimonio de ser serio en las cosas de Dios. Y en base a ello, gracias a Dios porque nos ha ayudado. Y eso debería ser así. ¿Sabes por qué debemos servir a Dios con seriedad? Porque nos ven, hay quienes nos miran, hay quienes nos observan, hay quienes tienen miradas supuestas a nosotros. Dicen, no vas en serio, tú nomás juegas en la iglesia. ¿Qué es lo que nos ha ayudado? Y tú y yo no estamos para jugar en la iglesia, hermano. El cristiano no está tomando las cosas en serio. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 12.1, hermano. Ve conmigo. Si estás aquí, hermano. Dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es qué, hermano? ¿Qué es qué? Vuestro qué? Culto racional. Pero la Biblia dice, este es un deber del cristiano. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. ¿En qué, hermano? Sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? A Dios lo nos hablan, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no estábamos en serio. Un día estuve en un campamento, hermanos, de jóvenes. Prediqué un tema fuerte. Llegó el hermano hasta donde yo estaba, en mi casa de campaña, por decirlo así. Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y yo lo paré en seco. Le dije, hermano, tus lágrimas no me intimidan. No te comportes como una florecita y compórtate como un hombre. Si eres hombre o estoy con una mujer. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué lloras? Y empezó a decirme que lo que usted habló es verdad. Yo batallo, yo lucho con esto. Le digo, sí, hermano, todos los que estamos aquí batallamos. Pero hay una diferencia entre estar serio y no estar en serio. Y tú batallas porque no estás en serio con Dios. Toda la basura viene a tu corazón. Todo el cochinero viene a tu mente. Todo tu caminar está torcido porque no tomas en serio las cosas de Dios, hermano. No podemos tomar en poco, hermano. Debemos servir a Dios, hermano. Debemos servir a Dios, pero con seriedad. Seriedad. Nuestros jóvenes en la iglesia, nuestras jovencitas, nuestras esposas, nuestros hijos. Van a ver en nosotros nuestra seriedad. Yo voy a decir, yo quiero ser como Él. En serio, por Dios. Sabes algo, vamos a impactar la vida de ellos. Pero si ellos ven en nosotros que servimos a Dios, no siendo serios. Y ven nuestras tontadas. Y ven nuestra forma de andar. Y ven nuestra forma de pensar. Y decir, ¿para qué? Para ser igual hipócrita que el hermano fulano tal. No, hermano, no es así la cosa. Amén. Tú vas al valle y el pastor tiene fama. Todo el mundo lo ama en Valle de la Trinidad. Digo, gloria a Dios. Bendito Dios que me aman. Me conocen como el gritón, como el directo. Como lo que tú quieras. Y digo, gloria a Dios. Mientras hablen mal de mí y hablen bien de Dios. Gloria a Dios. Quiere decir que vamos bien. Vamos bien. El día que hablen bien de este hombre. Se echó a perder toda la obra de Dios en mi vida. Si está conmigo. Pero hay gente que habla la verdad. Gente que dice. No, igual que aquella iglesia. No, igual que aquellos hermanos. No. No todos somos iguales. Pero gracias a Dios. A través de estos años. La gente puede decir. En esa iglesia van en serio. Gloria a Dios. Porque la obra es de Dios. No es de nosotros. Nos ha costado levantar un testimonio. Nos ha costado ponernos en pie. Nos ha costado estar parados. Pero hermano. Esa ha sido la obra de Dios. Porque hay un corazón dispuesto. Diciendo. Voy a servir a Dios con seriedad. Con seriedad. No voy a jugar con la iglesia. No voy a jugar con la Biblia. No voy a jugar con el Espíritu Santo. No voy a jugar con las cosas de Dios. Las voy a tomar muy en serio. A propósito. ¿Qué ves en tu televisión? ¿Cuánto tiempo te la pasas en tu cochino Xbox? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la basura de tu celular? ¿Cuánto Facebook tiene? ¿Cuánto tiempo pasas en el Facebook? ¿Cuánto tiempo le das al cochino mundo? He visto el daño por estos años. No es que me vanaglorie. No es que diga esto. O te lo diga para intimidarte. No hermano. Tú vas a ir a mi casa. Y vas a ver una diferencia. Porque sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero la pregunta es. ¿Nuestros hijos ven en nosotros nuestra seriedad? Mi hijo podrá decir. Mi papá es enojón. Pero un joven. Un joven. Hijo de un narcotraficante. Y el hermano Francisco sabe de lo que hablemos. Le dijo a ella. ¿Sabes algo Sirle? Te he mirado por estos años. Y déjame decirte una cosa. Veo en ustedes que van en serio. Te he visto a ti. Cómo has tomado las cosas. Te has mantenido íntegra. No te he visto de loca. No te he visto a ella. Y ella le dijo. Sí. Porque eso es lo que mi padre me ha enseñado. Que las cosas de Dios son en serias. Y no te estoy diciendo esto por mentira. O por decir. O por poner en alto mis hijos. No. Sino que somos responsables. No delante de nuestros hijos. Delante de este mundo. Ver nuestra seriedad por Dios hermano. Cuando la iglesia se en seria. Dios bendice la iglesia. Amén. Pero por qué crees que muchos no están ahorita aquí. En el servicio hermano. Porque no son serios con Dios. Amén. Prefieren quedarse allá de flojos. Solgazanes. De sinvergüenzas. De chillones. Que se yo hermano. Pero también allá en México hay de esos. Dale gracias a Dios. Que estás ahorita aquí en la mañana. Porque Cristo puede venir. Y te haya en el lugar donde. Además a propósito. La vida dice. Yo me alegré con los que dijeron. A la casa de Jehová iríamos. A la iglesia se viene alegre también hermano. Imagínate a ellos. Donde los va a agarrar. De panza para arriba. Con los pelos para arriba. Las uñas ahí todas torcidas. Con el hocico todo aviado. Amén. Sirva a Dios con seriedad hermano. Que en este lugar donde usted vive. Vean que hay una iglesia que está en serio por Dios. También tú joven. Quítame esa cara de limón angustiado. Así como te pegas al espejo. Para sacarte. Perdón. Ya se me agüentaron. Pero hermano somos responsables. ¿Cómo servimos a Dios con seriedad? Dios dice deben presentarse. ¿Sabe que la vida de los judíos. Sacrificaban. Para agradar a Dios. Ahora el cristiano debe. Pero sacrificar su vida. En vida espiritual delante de Dios. Levantarnos cada día. Y estar dispuestos. Contentos. Animados. En decir Señor. Quiero ser serio por ti. Y hay inteligencia en esa vida. Hay inteligencia. Hay sabiduría. Hay entendimiento. Y hay razonamiento. Mientras no estemos en serio por Dios. No vamos a tomar nada. El mundo no necesita ese tipo de servicio. Mira hermanos. ¿La seguimos o ya nos vamos hermanos? Número dos hermanos. ¿Cómo debemos servir a Dios? Debemos servir con amor. Con amor. Mira déjate lo muestro en la Biblia. Cuando hablamos con amor. Hablamos sin titubear. Sin titubear. La vida cristiana no se titubea. No. No se titubea. En la vida cristiana. Si tú vas a servir. Es con amor. Jesús no titubeó en la cruz. Amén. Él no titubeó. Él por amor murió en la cruz. Amén hermano. Ya no más por el hecho de entender. Que en la cruz. Él murió. Por ti hermano. Es decir. Wow. Que inmenso. Que grande. Que maravilloso es el amor de Dios. Que aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Amén. Te digo. Este pedazo de carne feo. Cochino. Que vio Dios en él hermanos. Pero es el amor de Dios. Estaba yo con un hombre. Era en Tijuana. Fuimos una vez a una conferencia. Salimos a ganar almas. Llegamos a un oxo. Yo le di un folleto a un hombre. Que estaba ahí en una suburbana. Yo entendí. Al ver su cara. Sabía. Y empecé a testificar la vida de este hombre. Y él me dijo. ¿La neta eres cristiano? Le dije pues. ¿Qué pasó? Por la gracia de Dios. Órale pues súbete. Y él pensó que yo no me iba a subir a la suburbana. Pero si eres de la neta cristiano. Y ahí arriba empezó a ver. Háblame. 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 Quiero que me hables. Yo le empecé a hablar del amor de Cristo. Le empecé a hablar. De su sacrificio. Le empecé a hablar de su poder. Le empecé a hablar de su amor. Y él levantó el asiento de atrás. Le levantó el asiento y me dijo. A ver ahora que tienes que decirme. Traía granadas. Traía pistolas. Yo creo que hasta ratas traía ahí. ¿Qué tienes que decirme? A ver háblame. Baje el asiento y le dije. A Dios no lo asustas. A Dios no lo asustas. Y si estoy arriba de tu carro. ¿Por qué algo? No. Porque no es casualidad. Es porque algo. Dios quiere hacer el problema. ¿Sabes cuál fue nuestra plática después de ahí? Y no se me olvida el rostro de ese hombre. Diferente. Se quebrancó. Dijo. Yo ahorita justamente estoy huyendo. Yo no sé si vivo al rato. Si yo mañana. No sé. No sé si vaya yo a vivir. Dice. Pero ¿sabes algo? Ya estoy harto de esta vida. Ya estoy aburrido. Y aunque me veas con bigote. Dice. Soy un sexual. Pero yo también soy bigote. Y soy de verjas. Dice. Tú no sabes cuánto daño hecho. Porque yo lo sabes. Es que progresión. También lo venía. Pero yo entiendo que el amor de Dios es serio. Cuando hay un corazón serio. Yo le digo a la gente cuando va a hacer la progresión. Si en verdad tu corazón es serio. Y vas a abrir tu corazón. Vas a reconocer. De todo el corazón. Jesús me dio. Jesús derramó su sangre. Y resucitó al tercer día. Para que no se me dejan. Que quede claro. Y segundo. Vas a reconocer de todo corazón. Y vas a confesar con tu voz. Que eres un cochino pecado. ¿Sí o no? No. Y lo vas a hacer. Si no. Está bien. Llévate el folleto. Un día vas a tener la necesidad. ¿Por qué ese es el amor de Dios? Pero muchas veces no estamos enseñando. Pero también estamos enseñando. ¿Cómo está tu amor de Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu amor de Dios? No me digas cómo está tu amor. Muestra mi esposa de Dios. ¿Cómo está tu amor de Dios? Y si no tienes ese amor. Yo te voy a decir algo. Pídeselo a Cristo. Porque ese amor viene de Cristo mismo. Ve de rodilla. Y clámale y dile. Señor. Aquí estoy. Quiero servirte con amor. Pero quiero que ese amor venga de ti. Porque es de ti, Señor. Mira lo que dice la Biblia. Yo vivo muy callado aquí, hermano. Yo no sé qué Dios está hablando con Dios. Primera de Reyes 18.21. Primera de Reyes 18.21. Si estás aquí, ¿verdad, hermano? Mira lo que dice. Primera de Reyes 18.21. ¿Ya estás ahí? Mira lo que dice. Y acercándose Elías a todo el pueblo. Dijo. ¿Hasta cuándo claducaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguile. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. ¿Qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no respondió palabra? ¿Por qué? Porque ellos no estaban sirviendo a Dios con amor. Estaban titubeando. Así está la vida de muchos cristianos. Tito, vean. Y en vez de hablar, quedan callados. Porque su amor no es serio. Y el servo de Dios se paró. Elías le dijo. Ey, ey. Vamos a ver de qué está hecho su corazón. Su corazón está por Dios. Vayan en pos de Dios. Su corazón está por ese cochino Dios. Entonces vayan en pos de él también. Y todos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque titubearon. ¿Cómo estás en esta mañana? ¿La estás titubeando? Me dijo un hermano. Pastor. Esto de la vida cristiana como que no me la quería tomar muy en serio. Le dije. Ey, mi hijo. ¿Quién te dijo que ser cristiano es para dos años? Tres años. Ser cristiano hasta que Cristo venga o Cristo te levante, mi hijo. El pata para arriba. La vida cristiana no es para cuando tú quieras. La vida cristiana no es para que la tomes. Ah, dos años voy a ser cristiano. Y después me voy a decir. No, 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 mi hermano. No titubeé. Es hasta que Cristo venga o Cristo se lo lleve. Pata para arriba. Vámonos. Y a mí me dan ganas de llorar para que se vea varios de aquí. Porque van a ser más eficaces en el cielo que aquí en la tierra. Mira, hermano. Con todo mi corazón te lo digo. Hay hermanos en nuestra iglesia que llegan. Pastor, orá por mí. Señor, este animal no quiere entender. Es un bruto. Ay, Señor, ahorrame palabras. Llévatelo, mátalo. ¿Crees que les caigo bien después de eso? Lastimas a tu esposa. Lastimas a tus hijos. No eres fiel a la iglesia. Eres de maldición a las cosas de Dios. Haces lo que te dé tu gana. ¿Por qué Dios te lleve, hermano? Porque tú no tienes amor por el Señor. Tú eres bocón, nada más. ¿Sabes qué pasó después de esa oración? Tres días después, un sábado. Lo agarraron a una esquina. Le pusieron una pistola en la cabeza. Y se acordó de mi oración. Domingo ya estaba muy tempranito. Con lágrimas de cocodrilo. Y yo sabe que no te estoy mintiendo. Y no tengo por qué meterte. Y no estoy aquí para meterte. Con lágrimas como cocodrilo. Pastor, yo no sé qué hacer. Ándale. ¿Quiere que ore por usted, hermano? Ya no, pastor. Y ahí está. Fiel a los servicios. Se le metió el diablo, la alarma. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. No te intubies ya. Sirve con amor. Pero pídele a Cristo ese amor. Porque yo no te lo puedo dar. Ni tu pastor. Amén. Solamente tú. Pero pídese. Señor, da mi amor. Yo no quiero titubear. Yo no quiero estar como esos hombres. Entre sí. Que no quiero entrar en los chingos. Aquella. Que se me echó los días. Servir con deseos. No solamente hay que servir, hermano. No solamente hay que servir con seriedad. No solamente hay que servir con amor. Hay que servir con deseo. Y cuando hablamos de deseo, hablamos de normas. Que a muchos no les gusta la disciplina. Quieres venir a cantar y tu guitarrita. Oh, si tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Yo le digo a mis jóvenes ahí. Cálmate, cálmate. Pavarotti. Aquí muestra deseo. No he visto tu sobre. ¿Cuántas almas ganas? ¿No hiciste tu ministerio? No te quiero, Domingo. Pastor. No te quiero, hermano. Servir a Dios es con deseo. ¿Por qué hay algunos que se paran? Uy, usted los viera los del valle. ¿De dónde te salió eso, esa belleza, hermano? Cuando yo llegué al Valle de la Trinidad, hermano. A mí me vas a decir que es la vida mental. Y aquí. Sé lo que es la vida mental. Cuando Cristo me alcanzó. Yo conocí a un pastor. De sacramento. Me dijo, pastor. Hay una iglesia sin pastorear. Vas a ganar dos mil dólares. Te van a dar carros. Te van a poner casas. Nada más es que estoy con el que te llaman. Le dije, mira, siervo. Mi servicio y mi deseo están en este pueblo. Pastor, ¿le gusta el pueblo? Cada que llego digo, chale. ¿Qué pecado debí haber cometido para estar en este pueblo? Y algunos conocen el pueblo, ¿verdad? ¿Qué crees que no me gusta a mí ir a correr a unas canchas? Jugar más que el boli, al gimnasio, ir al Walmart también. Y yo el único Walmart que tengo es la pielita que está en el mes. Pero para servir a Dios, tuve que agradecer. Aquí está mi corazón. Mi deseo es aquí. Aquí me puso Dios. ¿Qué hago? ¿Qué vas a hacer? Aquí te puso Dios. ¿Qué hiciera esto en el valle? Ya, yo estoy sudando. Yo todavía en el valle estuviera bañado. ¿Ah, chavita? Ya estuvimos en las faunas, ¿verdad, pastor? ¿En las sillas? ¿En las sillas? ¿En las sillas? ¿En las sillas? Oye, pues vamos a llevarnos una de esas, ¿no? ¿Pero cómo está tu deseo? Tienes todo. Tienes todo. ¿Qué te estorba para levantar un deseo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Narta no? ¿Onda? ¿Plasma? ¿Cuánta en el banco? ¿Cuál es tu deseo? ¿Y la obra de Dios? Porque alguien tiene que hacer la obra de Dios. Alguien tiene que ir por las almas. Alguien tiene que tomar de todo. Yo te aseguro que si yo tuviera estas sillas, no culpes a Trump. No, no te engañes. Los culpables somos los cristianos Pero no es el culpable No digas que América se está yendo para abajo No, tú estás permitiendo que América Se vaya para abajo Tú, tú como cristiano Perdón, ¿vienes a la velada de vacío? ¿Estás aquí cuando se va a orar por la nación? Digo, es tu país, ¿no? ¿No es tu país? ¡Es tu tierra! ¡Es tu pueblo, es tu colonia! Lo mínimo, ora por tu país ¡Ora por tu presidente! ¡No, qué racista! ¡No, mi hermano, nada de eso! ¡Ore por su gobierno! ¡Ore por su país! ¡Ore por esta gente! Usted está en el mismo barco, hermano Y si este barco se hunde Se ahoga con todo ese barco ¿Pero no están orando? Porque no hay deseo Porque si hubiera deseo Hubiera otros cambios Y ya para no meternos más en asunto Y dar tiempo ¿Cuál es tu deseo? Porque a Dios se debe de servir con deseo Y hay normas Tú vas a nuestra iglesia Cada miércoles Nueve de la noche empezamos Y nuestra velada de oración Termina hasta la una de la mañana Tenemos cuatro mensajes A tres mensajes De veinte minutos Treinta minutos Doblando rodillas Y yo digo ¿Estarán orando por nosotros? Porque estamos orando por ti Obra ya en la iglesia El pastor Cone Y el cara de chango aquel El señor feo Y el fulano tal Y el grandota aquel Señor haz la obra en sus vidas Pero también oramos por nuestra nación Y yo estoy viendo un cambio En mi pueblo Cada día el evangelio crece más Hay cosas diferentes Ya los policianos paran Que te digas pastor Vale la pena orar Vale la pena predicar Vale la pena dar a la obra de Dios Vale la pena rindir mi vida Anoche nos paró un marino A tierna tarde un marino ¿De dónde vienes? Nada más con decirles Del valle Patitas para arriba Bajan todo ¿A qué te dedicas? Pastor Páselo Pero ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu razón? ¿Le habrías pensado ¿Y por qué te dedicas? Porque tú eres tu nido Le dijo el nido Le dijo ¿Qué era el sitio? ¿Cómo se llaman ellos? Los que están ahí en la entrada Porque nomás trae acto de nacimiento Este hombre No tenía ID ¿Cómo te dijo? Pero ¿Cómo se llama? Policía Vamos a Le dijo el policía ¿Tienes que estudiar? Si no te voy a mandar al ejército ¿Te hubieras dicho? Yo estoy estudiando la palabra de Dios Para ser predicador Y ya estoy en el ejército Deberías pensar Estamos en contra Que estudien Que le echen ganas Estamos en contra Que todo eso Les quite su deseo Debemos de servir Debemos de servir con deseo Tú adulto que estás en esta mañana Si ven en ti ese deseo Vas a impactar mucho Los que servimos Dependemos de la gracia de Dios Y yo he visto la gracia de Dios en mi vida Los que servimos Tenemos el poder de Dios Los que servimos Tenemos el amor de Dios Los que servimos Debemos separarnos Apartarnos Consagrar nuestra vida Al Dios Señor le damos gracias Por este breve ¡Gracias!